La verdad es que en el tema de entrega-recepción sí hubo unos señalamientos importantes, pero que en su momento el director entrante tuvo a bien darnos a conocer, tuvimos la oportunidad de mandarlo llamar para que él solventara todas y cada una de las observaciones que el director había encontrado al interior de la dependencia. En el tema de equipamiento, bueno, fueron señalados algunos radios, fueron señalados algunas pilas, drones y cosas de ese tipo que la misma dirección maneja. Sin embargo, todos esos elementos fueron entregados, unos de ellos pagados del recurso propio del exdirector. No así el tema del uniforme, que es algo que de alguna manera pudiera vulnerar las actividades de la propia dirección. En ese tema, él comenta que el uniforme ya estaba desgastado, que no podía ser utilizado por absolutamente nadie y es cosa que no entregó. Entonces, en ese sentido, la realidad es que cumplió y mandató lo que en su momento marcaba lo que es la ley de entrega-recepción. Y bueno, pues en ese tenor sí quedan los acuerdos perfectamente definidos entre el director entrante y el salida. Mire, de cualquier manera, siempre todas las hallazgos o todas las denuncias o quejas que se presenten en la ciudadanía de oficio, la ley mandata a la Contraloría que se hagan las investigaciones pertinentes, cualquier señalamiento de esa naturaleza. Sí le quiero decir que en este caso el señor pues ya no es servidor público, es un particular y si bien es cierto, habría que hacerse las investigaciones necesarias, ese ámbito ya no cae dentro de la Contraloría sin el Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, la realidad es que tenemos muchos procedimientos abiertos ahorita en la Contraloría. De nombres no le puedo manejar ahorita ninguno porque todos están prácticamente ahorita justamente en las últimas etapas de la investigación. Esa de nosotros responsabilidad salvaguardar todos esos datos. Sí le quiero decir que bueno, en este tema del emplazamiento que hubo en las diferentes dependencias, es que no se ha seguido, no se han concluido. La realidad es que estamos nosotros ya a punto de entregarlos, pero bueno, ustedes se acaban de dar cuenta que hubo nuevamente una prórroga para prestación de funciones de los diferentes tribunales. Nosotros tenemos que apegarnos con toda puntualidad porque no podemos violentar los derechos de cualquier ciudadano y tenemos que respetar que esa interrupción que hubo en los plazos, también nosotros lo tenemos que hacer. No podemos seguir adelante con los procedimientos. Sí vamos documentando, sí seguimos investigando. Sin embargo, para la conclusión yo requiero darle derecho de réplica a cualquier persona que esté señalada por alguna situación particular. En ese tema no puedo hacer el emplazamiento todavía. Ya estamos preparados en la Contraloría. En cuanto se levante esta contingencia, hablamos de hacer los procedimientos. ¿Cuántos funcionarios están siendo investigados? Ahorita tengo alrededor de cinco que están perfectamente señalados y que de una u otra manera pues habrán de rendir cuentas ante la Contraloría Municipal. Gracias. 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 Gracias.